Respeten Yo todas las situaciones que vivo en mi vida Siempre pienso al chat reaccionando, ¿sabes? O el otro día Que fui, lo que os conté Que fui a Alberska, aquí a Andorra Y me... Y me pararon un montón de chavales Y cuando me estaba pasando eso Estaba pensando en el chat Reaccionando y poniendo cosas, emotes Vale, ¿dónde nos quedamos? Después del colegio, ¿no? Después del colegio No, no, pero joder, sí Mucho después del colegio, claro Ah, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo Llegamos a la ciudad Donde casi me roban a la mercancía Y disparamos a este hombre Como 50 veces Que espero que no se me haya guardado La partida Y las balas Las sigo teniendo perfecto Las sigo teniendo De puta madre, socio Vale Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Entregar la mercancía Y... Poco más Poco más El chat me persigue ¿Qué es esto? Shush Si nos extrañas Siempre está el chat offline Si quieres roleamos Que te vemos en stream, Lulu Sí, por favor Haced eso Así lo abro en mitad de Japón Y digo Anda, mira Están aquí Lo abro en mitad de Japón No se me ha ocupado Presidente de esa loca Role play extremo Vale, este hombre está un poco tieso Creo que me he acostumbrado ya a usar El mando con estos settings O sea, mira Sí, 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 sí O sea, sí que noto que voy mejor Si lo hago como por saltos ¿Sabes? Lo voy a apuntar Porque creo que está hecho Para eso El modo en el que me lo he puesto ¿Sabes? Si hago así Hago así Hago así En vez de ir de una ¿Sabes? Que es lo que más me cuesta Pero ayer, chat Ayer al final El principio fue lamentable Pero al final Está dando headshots Todo el puto rato Todo el puto rato No podéis decirme que no Y lo sabéis Lo sabéis 90% de precisión Cabecil Creo que lo voy a subir El volumen, ¿vale? Para que no pase lo de ayer No entiendo por qué Se escucha tan bajo Este juego, tío No entiendo por qué Se escucha tan bajo Podéis quitar los vídeos Moz, porfa Para no reventarnos los oídos Voy a hacer una cosa también Un segundo Creo que lo puedo subir de aquí Propiedades de audio Mix Mix Si hago Yo quiero de lo que suma Y te quito Ah, hija de Te mato, te mato Te juro que te mato Si hago así Si subo esto A 5 decibelios ¿Lo escucháis y me salto? ¿Lo escucháis y me salto ahora? ¿El juego? O igual Espérate Voy a probar una cosa Si hago Y hago Si hago 30 decibelios Por ejemplo 10 ¿Me deja 10? Sí Menos 1 Menos 10 Vale, ahora no se escucha Pero si le pongo a 10 10 decibelios Está ahora el audio ¿Vale? Tendría que mutear alerta Porque a lo mejor también revienta esto A ver, voy a intentar pegar un tiro ¿Vale? A ver cómo se escucha ahora Perdón Vale Me he pasado un poco Me he pasado un poco Me he pasado un poco Creo que me he pasado un poco Creo que me he pasado un poco Creo que me he pasado un poco No pasa nada Solo estaba testeando Vale Lo subo 3 decibelios ¿Tú much? Está bien ahora ¿Ahora bien? Ah, es que ahora no tenemos Diálogo Y nada Ahora vemos con el diálogo ¿Cómo se escucha? ¿Vale? Se pone Se dispararán a los intrusos Se disparará de nuevo A los supervivientes Ah, bueno Perfecto ¿Ha visto eso? ¿No? Mercancía Pabila Vale Hay dos caminos aquí Creo que no había más loot ¿No? No había nada Que tenía más brillo y brillo aquí Voy a craftearme algo Para pillar esto A ver ¿Qué es papel? A ver Bomba de humo Que requiere No, vale Me puedo hacer Creo que me renta más Hacerme esto Un molotov Ya que la niña De vez en cuando Me da Cosas Pues Me da cura saos Vale Hay dos caminos De esto no me acuerdo A ver si hablan No creo que esos chicos Estuvieran infectados ¿Qué tal la audio ahora? Sigamos en marcha No está mal, ¿no? Ahora ¿Está bien? ¿Está bien chicos o no? ¿Me pasó una mesa? ¿Qué mesa? Ah, vale Esto Alcohol Pero mesa de crafteo no hay, ¿no? O bueno Aquí a lo mejor hay algo A ver Vale Vale, este es el mapa Donde estamos A ver Leer Un mapa de los cazadores Con puntos de emboscada Vale Eh ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Qué somos? ¿El punto rojo De la derecha? Ambushere Funnelkarsere Un poco confuso ahora Vale A ver ¿Qué tenemos? Vale ¿Qué me estaba mejorando yo? Es que La funda secundaria A lo mejor Creo que me renta, ¿eh? Pero claro No tengo 75 Vale, no Voy a mejorarme el El arco ¿Qué le puedo hacer? A ver Velocidad de tensado Vale Esto está bien Aumenta el alcance de arma Esto está muy bien también Lo voy a mejorar, ¿eh? Para los clickers Esto es goth, cabrón Juicing Esto es goth, cabrón Y la velocidad Me he hecho para los springos, la verdad Lo de recargar el arma Puede estar goth Pero claro Me faltan tres cosas Y solo tengo dos cosas Eh... Esto Vamos a ver Puedo mejorar el visor La mira ¿Vale? O la velocidad de recarga Esto está muy bien también Claro, pero ya tengo el arco Realmente me... Es que el rifle está muy bien, tío Pero prefiero mejorar la escopeta La escopeta es jesucristo.com Eh... Puedo recargar el arma más rápido Ok Disminuir el retroceso Ne... Cadencia de fuego Podéis parar más rápido Eso está muy bien también Eh... Cadencia 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 Necesito encontrar más balas, ¿eh? De esto Eh... Velocidad de recarga Gané Venga, venga Sí, venga Why not Why not Why not ¿Qué hay más armas había en este juego, tío? Uh, qué guapo Había... Había un lanzapepos o me fue un porro Yo estoy confundiendo con el Resident Evil Diablo Lanza llamas ¿Había un lanza llamas en serio? Va, no quiero gastar más Eso es Diablo, coño Eh, flecha Vale Eh... Mercancía ¿A dónde vamos entonces? ¿Me sigues? A ver si hay luto aquí primero Y ahora avanzamos Tranquila, señora Vale No parece que haya nada aquí Es que bonito se ve la virgen, tío Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí Eh, Eli Ah, no, todavía me queda lo del hermano Sí, o sea, todavía queda un... ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Y no levantes la voz Vale Aquí no creo que haya nada, ¿no? Puedo ir corriendo tranquilamente Que no va a pasar nada Está todo muy en silencio ¿Esto qué es? Savage Starlight Ah, genial Ya tienes algo más Para volverme loco Genial Fan de Savage Starlight ¿Esto se le podía dar A la mercancía o no? A ver You'll die before we starve Morirás antes de que nos muramos de hambre Ok Sprint ha matado a Grefg And Sprint Haciendo el trabajo de Dios ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? Mi colega lo dudo, la verdad ¿Qué pasa? ¿Los cazadores hacen esto? ¡Ay! Vino, diría el ejército ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos ¿Y los mataron? Y los muertos no se infectan Sacrifica unos pocos Para salvar a muchos No es un asco Dejo lo estoy perdidísimo No me acuerdo ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde aprendiste a disparar? Escóndete Probamos el arco A ver qué tal Voy a darte a ti Hola Sé que te has mosqueado Pues si quieres que te dé clases No me importaría nada Sí, claro ¡Oh! No saben que estoy, ¿no? No saben que estoy No saben que estoy Están chequeando Son dos O sea que en verdad Podría hacer Pow Headshot Y al otro De una hostia Con el palo Es 90% De precisión 90% Lo he dicho 90% ¿Hay más? ¿Hay más? Coño Coño que hay dos más tú Vale Eh Desculpe que tengo tres balas solo Pero los reviento ¿Cómo que capullo? Yo ven aquí Hijo de puta ¿Y el otro? Vale, uno está ahí Como detrás del bus, ¿no? Ah, no, está justo aquí No dejes que escape Sal donde te vea, hijoputa ¿Qué has dicho a mi madre? Es que siempre he intentado Siempre he intentado Siempre he intentado dar headshots Por eso siempre parezco en plan pepega ¿Sabes? Apuntando Espérate, espérate Que este Este lleva premio Barabim Barabam No tienen loot El que ha muerto aquí detrás No tendrá ¿Dónde coño está? ¿El que mata con flecha? A ver Tengo ganas de probar luego el gifi este Tengo una pinta Vale, aquí ¿Qué llevaba? Botella No, prefiero la botella Hace más ruido En mi cabeza Seguramente haga el mismo ruido Para los bichos Pero bueno A ver No he soltado Nada de loot Cero ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Son chistes Sin segundas Volumen 2 De Will Livingston Ya me está contando su vida Suspira Sigamos Hostia, espérate De esto me acuerdo Mamá, mamá La comida está rica A lo que ella responde Aquí Había una oleada O me he fumado tremendo La mayoría de las zonas Este sitio lleva ya un tiempo abandonado A ver Perdimos Troy Hill Ante las ratas más misionables Que jamás hayan portado algún arma Aunque esos cabrones son asaltados Astutos Nos robaron un lanzador de mortero No teníamos ninguna oportunidad Con esto y teniendo el Strip District El bolsillo ya ha controlado todo el río La retirada fue difícil Apenas nos queda la mitad del escuadrón Solo ruego a Dios Que Jeremías Y Pamela Anderson Estén vivos Se quedaron tirados al otro lado del río Vale, perfecto Está muy charlatona hoy A veces no les quedaba La mayoría de las veces Se la quedaban Eso no es un cazador Es posible pasarse esto Sin matar Ni a una sola persona Haciéndolo full sigilo ¿O no? Vale, supongo que sí Uso la botella y eso, ¿sabes? Usa la botella y las flechas Para distraerles No sé si por aquí se puede ir Espérate Está petado de peña Mira, nice Así vemos que hay alguien aquí Vale, hay dos aquí Cuidado ¡Tres! Pero, ¿hola? Para salir, ni de coña, ¿no? Vale, estará haciendo como un Ah, pues no Se van cada uno para su camión ¡Ah, ah, 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 ah! Vale, estamos joyas, estamos joyas Estamos joyas, estamos joyas Estamos joyas, estamos joyas Tengo tres navajas, ¿eh? Tengo tres navajas, chicos Por la espalda A todo el mundo nos lo follamos, ¿eh? Nos lo follamos a todos Uuuuh, cuidado, cuidado Ahí viene ahí al fondo, cuidado Vale Atención No, es que si lo mato Le puedo llamar la atención al resto Y no Tenía que esconder el cadáver Paso, paso, paso Vale, a estos no les voy a matar Les voy a dejar vivir Porque soy buena persona, ¿vale? Solo hoy Solo hoy Eh, escaleras o algo No, vale ¿Por aquí arriba ahora algo? Lot Lot, lot, lot Aquí hay un hippie, ¿eh? Cuidado ¡Ah! ¿Hay más? Uno por la izquierda, ¿eh? Menos mal que no me he metido, tú Menos mal que no me he metido Vale, pero no tiene pinta de atravesar la puerta, ¿eh? Atentos Descansa, rey Descansa, rey Ok, ok, ok Necesito ahora cuando se dé la vuelta Casi me ve el cabrón Casi me ve el cabrón Vale Vamos a ver si nos devuelven las flechas Y nos dan algo de loot ¿Escopeta? Oh, gracias ¡Seis! 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 Y tira por el cabrón Vale Si se pone chulo este Le rajo el cuello, ¿eh? Te lo digo Headshot ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a rodear todo esto, ¿vale? Para intentar lootear Y después recojo el loot de antes Del tío que he matado Había uno más, ¿eh? Cuidado Vale Brilli, brilli Comida llena, vale Ok Nice Aquí hay algo No Esta parte es como si no la hubiera vivido, ¿eh? Te lo juro Es completamente nuevo esto para mí Aunque lo haya jugado dos veces Mi mente lo ha borrado esto La escuela y eso me acordaba Pero esto no Vale Mierda, cristales Solo queda uno, ¿no? No, es el de abajo, vale Pueden subir, ¿eh? Pueden subir Cuidado Tío, hay demasiados caminos No sé para dónde coño ir Espérate, voy a pasar por aquí Creo que puedo ir de chills corriendo, ¿eh? ¡Wiii! Te he matado a todos ¡Gol! Vale, voy a lootear Al hippie que he matado antes Y creo que hay que ir por esta puerta Tiene toda la pinta ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Nice! Dos balas de escopeta Aquí hay algo Lleno Esto es para hacerse Molotovs también, ¿no? A ver Vale, alcohol Alcohol, alcohol, alcohol Alcohol solo me pide para esto Vale Yo puedo hacer otro molo O otra vida Voy a hacer otro molo Vamos por culo Me voy a rentar después Arco para el cuerpo No hay más loot, ¿no? No hay más loot, ¿no? Vale, eso se dice Ah, ¿he ido por atrás o es por aquí? Vale No hay muros a la costa Otros tres soldados muertos ¿Qué va a tomar? ¡Para! Niña, aprende inglés Vale Tiene que pinta a ser por aquí, ¿eh? Veamos a dónde nos lleva Vaya por Dios Vamos a ir a por aquí Yo me la juego Voy a ir corriendo, ¿eh? Clickers Nah No hay muros a la costa ¡Ah! Abajo, abajo, abajo Aún no hay más Hostia, ¿no? Otra escena de la niña Que no puede nadar No, por Dios Lo dice la serie, ¿eh? No puedo nadar Y yo en plan Me cago en tu puta madre Pero por lo menos En la serie No me trajo Él ahí Buscándole un Tronco Durante media hora Creo Sí, vamos Venga Qué locura el agua, ¿no? Vaya Sí Momento Ya, ya, ya No hace falta que lo digas dos veces, niña Espérate, primero voy a entrar aquí A ver si hay algo de lot Eh... Vale, supongo que tendré que entrar aquí con la niña O... A lo mejor tengo que entrar a... Aquí arriba Hay dos caminos Espera ahí Veamos a dónde lleva ¿Por qué no puedo subir por aquí? ¡Ja! ¿Dónde? ¡Ja! Pero no es subiendo por aquí Literalmente tiene forma de escalera esto Al fondo Bro Ah, vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Vale, vale, vale No, creía que era el palo ese que dejaron arriba El tronco que dejaron arriba Lo tenéis a observar Esto es el Wild West Eh... A ver Yo voy a coger esto Cojo la mercancía Y la subimos aquí, supongo Porque yo ahí no voy a poder subir Tendrá que ir ella A lo mejor nos separamos ahora Ni de coña Ni de coña Jalisco Suba No, he hecho algo del chat, eh Yo solo estaba leyendo ¡Suba! ¿De qué iba eso? Sube Vamos a atravesar el hotel Vale Chat A día de hoy me siguen llegando Latinoamericanos súper enfadados A Twitter Y a... Bueno, a otras redes sociales Diciendo ¡Cállate! ¡Odias México! ¡Cállate! ¡Odias Latinoamérica! Y en plan de... Sí, es cierto ¿Cómo supiste? Puro NPC que ve TikTok, tío Es como que me alegro que haya pasado eso Porque me he quitado un montón de gente De en medio, ¿sabes? De encima que... No quiero que estén en mi comunidad Y son tan manipulables De que un TikTok les cambia la visión De la vida de todos, ¿sabes? Es como... Nice Reverse Café ¡Ah! ¡Como la streamer! Buen café de 1976 ¿Así? ¿Dónde? Ah, vale Me hace esto Vale, vale, entiendo Voy a lootear esto Y seguramente tengamos que ir a donde Han ido los hippies de antes Pero... Solo café Voy a ir por las escaleras del otro lado primero Que creo que había una habitación ahí con loot A ver Oye chat, ya dijeron que el final del extremo Iba a ser en febrero o algo así Cuando yo no esté Pero, ¿qué pasaría Si hoy me meto Y mato A la cantidad suficiente de gente Como para que Solo queden 20 personas En el server ¿Se haría hoy la final? ¿O mañana? No estoy diciendo que lo voy a hacer Ni que pueda hacerlo, pero En el caso de que lo hiciera ¿Qué pasaría? Hazlo y compruébalo A ver A ver Mercancía Yo primero Ni de coña, ¿no? Aquí no están Despejado, Eli Baja Vaya Qué extravagante Habías estado antes en un sitio así Me refiero antes de que todo se fuera a la mierda No Demasiado lujo para mi especie Vaya Seguro que era bueno Cállate tu odias a México Almohadilla W Así es Como supiste Seguro que podemos subir ¿Por aquí? ¿La tengo que subir yo o qué? ¿O hace falta algo? A ver, hippie Ven aquí Si le pongo las manos Con el pie lejos Debería poder subir, ¿no? Señora ¿No? Ok, vete a tu Vete a tu cuarto Castigada Va a ver Va a escalar aquí Joel respira como en la serie Joel respira como en la serie ¿Aquí arriba? Abajo no, no No he visto nada más aquí Hay lot más abajo Hay lot abajo Hay lot abajo Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Que no parda el curico Con poner una media de chateleo Tranquilo Ah, si pongo la escalera en otro sitio Uh, eso es buena Aquí a lo mejor A ver Llevar Vale, aquí hay algo Eh, pero la caja fuerte Creo que te ha esfumado un porro Aquí no tiene pinta de A ver, nada más, ¿no? Ni de coña Uy No está abajo Vale, vale Ni de sentido Yo creo que ya lo he pillado todo aquí, ¿eh? Puto Vale, mercancía Tú primero Tú primero, por favor Este está un poco Delicado para mí Yo estoy gordito ¿No? Ok Vale, estamos a salvo Es que tengo toque Porque sé que en algún momento Yo me caigo en un sitio Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo de cuándo era ¡Ah! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Vale? ¿Cuántos van ya? Vale, que se pire Eso es porque somos meticulosos Y vamos a seguir siéndolo Venga, acabemos con esto ¿Vale? Da, lo que tú digas Va, este está solo ahora, ¿eh? Y aquí no hay... Sí, hay un pibe Hay un pibe, hay un pibe, hay un pibe Solo uno, solo uno, solo uno ¡Ah! Te lo he visto, tío, tres veces ya, ¿eh? Lo he matado tres veces ya, este gilipollas La misma skill tres veces, tío Es lo que llevamos en la ciudad Ah, que no me quedan balas de esto Nice A ver Eh, aquí no hay lot Aquí no hay ni vergas ¿Para qué me ponen en este pasillo, entonces? Si no hay lot Atentos, ¿eh? Así se juega táctico y rápido ¡Ah! ¡Ah! Perfecto, estamos joya, estamos joya, estamos joya, estamos joya Estamos joya Vale, ¿aquí qué hay? Tío, no hay nada de luz, solo hay ladrillos por todas partes Niña, 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 sal de ahí Mercancía No, 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 escopeta ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Una baja? ¡ ¡Una baja! ¡Shut the fuck up, bitch! ¡Eh, despliegate! ¡Sh! Vamos joya En vuelta donde... No, 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 esto es otro sitio, ¿eh? Creo que esto es una zona nueva Por aquí de arriba Sí, vamos Relleno, tío, el alcohol Papel No, aquí hay nada más Loot ya no me hace falta O sea, no voy a estar looteando como un energúmeno Porque literal ya tengo todo lo que me hace falta en esta vida Me hace falta nada más Prefiero ir con pocos recursos Y que sea más survival Que ir con todo cargado, ¿sabes? Así que solo voy a empezar a lootear Desde que O sea, en momentos que tenga poco loot Me han escuchado, ¿verdad? Vamos a tomárnoslo con calma, tío Calladito, calladito, calladito Calladito Relajadito, calmadito Sosegado Dame eso Vale Sí, sí, seguí buscando Las ratas Las ratas, sí Las ratas Que se junten, por favor, todos Que se junten un poquito Atentos, ¿eh? Se vienen cositas ¿Eh? ¿Qué mierda? ¿Eh? ¿Solo está ese? Sale de la habitación Súper lento también No va a salir, en serio En serio, mi amor Ajá Estiraría un molo Pero es que llamaría la atención De todo el mundo Venga, poca acción, ¿no? Let's go Fiesta 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 Solo le da uno Fiesta Vale, ese tío es tonto Y se va a quemar solo Venga ¿Alguien más? Vale, ya está Te cubro Joder Tío, estaba haciendo perfecto Ya hasta ahora Necesito un poco más de paciencia Para estas cosas Pero a ver Quiero también un poco de gresca, ¿sabes? No quiero Full sigilo todo el rato Tampoco lo veo Divertido Para mí Ni para vosotros Así que por favor Que se junten todos Les quemo Y así por lo menos Hay un poco de show ¿Ah? O si no Mata a este Y ya está No pasa nada Hijo de puta Vale Que vengan todos Que vengan todos Me apetece Me apetece Probar la puntería Porque después Los clickers No van a ser tan buenos Conmigo ¿Queréis ver un buen headshot? Con una pistola Es de la degenia Pues toma Ahí lo tenéis, chicos Vale Voy a sacar la escopeta ¿Eh? Sí Why not ¿Está viniendo alguien? Alguien me ha dicho Ábrete, ¿no? Bro Esta casa es enorme Puto edificio Vale, por aquí, por aquí Tienes que por aquí Por huevos Pues por donde ven Nada, nada Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo, ¿verdad? ¿Voy al revés? Nada Aquí, aquí Me cago en Dios Aquí es donde he empezado Joder Vale, ok Espérate Espérate un momento Pero no tiene sentido Si he hecho ¿Qué? Seis balas, cabrón Siempre le doy al cuadrado Para recargar, tío Es algo que no se me va a quitar Nunca de la cabeza A ver Tengo que curar un poco ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, qué grande mercancía! Grande, grande, grande ¡Gilipollas! Vale Eh, señora Me tengo que curar, ¿eh? Si me protege las tetas Un segundo Nos vamos A ver, tengo dos Y me hago este ahora Repóntelo ¿Por qué no se lo pongo? Pero no se lo ha puesto No se lo ha puesto O sea, me lo he fabricado Me he fabricado otro Porque he dicho Vale, ya está Me voy a fabricar otro Y después me lo voy a poner Y... Y nada, tío Bueno, por lo menos estamos arriba otra vez Algo es algo La vida es bella Como tú, guapo Estamos arriba, ¿no? Vale, esto tiene pinta de ser la salida, ¿eh? Sí, 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 sí Vámonos, vámonos, vámonos Mercancía, 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 mercancía Eh, o no Tengo ni puta idea ¿Para dónde coña tengo que ir, tío? ¿Eh? Soy gilipollas Vale Agáchate, 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 agáchate Por Dios santo Cúrate ahora, cúrate, cúrate No me toques la polla Vale, el NPC más listo Vale Pensaba que iba a volver a saltar Pensaba que iba a volver a saltar por la ventana El gilipollas Vale, vale A ver Eh No tengo ni puta idea de dónde estamos ¿Qué? ¿Tengo que subir? ¿Bajar? ¿Sigir recto? O sea, porque supongo que este checkpoint me habrá dejado donde estaba antes, ¿no? Sí, mira todos los cadáveres, loco Sí, sí, sí Vale, será por aquí, entonces Ya te voy a apiar esto A ver Ohio NPC Vale, esto parece nuevo Aquí, aquí, aquí va a ser, aquí, va a ser, aquí, va a ser Atentos Esto es otra Esto es bajar otra vez Bitch, please Pero no tiene sentido porque he ido Ah Entonces, tiene que ser para la izquierda, es el único camino Aquí hay una habitación 314 No, aquí está Flechas en la pared, RUB Estamos usando el nuevo mando que te hace tener mejor aim A ver, eso viene ya de serie en mis manos Me hacéis con ese prodigio, pero El mando la verdad es que ayuda a Controlar mejor La posición de las armas Donde quieres O sea, elegir las armas Todo eso está bueno Ah, es ahora la escena Era ahora, chicos O no El ascensor Esto es lo que llevo pensando Todo el rato Esta puta escena Pero no sé si es aquí, eh Me suena de que era en otro sitio Vale No, Antena Federica está conmigo de momento ¿Cómo estás? Te comento La sobrina de una conocida Tiene una malformación genética Y están buscando hacer aún más conocido su caso Ya que es único en el mundo Su arroba es Curemos a Fede Curemos a Fede Vale, gracias Por luego lo chequeo Espero que le vaya todo bien No puedo abrir esto, ¿verdad? Y no puedo subir tampoco Ah, sí, ahora sí que me deja Ahora en la separación de bienes Esto era, esto era Esto era Estoy bien ¿Tú estás bien? No Me ha dado un susto de muerte Voy a bajar hasta ahí, ¿vale? No Quédate ahí Yo llegaré hasta ti Aquí había clickers O algo Hostia, esta puta parte de mierda Me acuerdo Y no me podía agachar, ¿eh? Aquí no me podía agachar Acabo de ver un tío ahí abajo Ah, fuck Vale, a ver Bueno, me queda poca Poco Poco oxígeno Aquí estamos Hay que rodear esta puerta Hay que rodear esta puerta Vale Será por abajo o por aquí A ver Aquí tampoco es Aquí Lot Lleno Aquí no hay ni vainas, ¿eh? O no sé Espérate Tengo que activar algo Lo que... No Aquí no hay nada Aquí no hay nada A lo mejor tengo que bucear Y abajo encontrar algo A ver Si es por esa puerta Tiene que ser por aquí Por huevos, ¿no? Mierda Esporas Vale Vamos a preparar Hostia, que no tengo flechas, tío Tendría que haber looteado ¿Por qué nos hice caso? 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 Ah, shit Ratas Mierda Las ratas, válgame Y se acaba de escuchar Un chasquador ahí arriba, ¿eh? Flechitas, por favor Ah, fuck Vale, aquí nada Si flechas aquí no va a haber ni de coña, ¿no? A ver si hay algo que tenga brilli brilli Pero no tiene pinta, ¿no? Hay clickers al otro lado Fuck, ¿qué puedo hacer? A ver, tengo esto y tengo un molotov O sea que si Atraigo sexualmente a todos Los clickers Al mismo punto Ah, no, el que está respirando soy yo, vale Estaba paniqueando ya Voy a hacer un pequeño testeo, ¿vale? Vamos a ver qué pasa No hay clickers Ah, yo aquí paniqueando, ¿sabes? Aquí no hay nada Solo homúnculos Speedrun Jack Zulivinsky Security door Vale Vale, puerta de seguridad Nice Esto va a abrir algo Vale, otra botella Botella Pero literalmente no hay nadie, ¿no? He subido por aquí ¡Ah! Esas cosas ¿Qué coño ha hecho? ¡Eh! Cerda de los cojones ¡Pero de la polla! ¿Eso es un clicker? ¿Qué coño era eso? ¿Eso no era un chascador, no? ¿Eso no era un puto chascador? Un acechador Hostia, no me acordaba de estos No sé qué coño hacían, ¿eh? Escucho cosas, tío No sé si soy yo Voy a quedar aquí esperando Que venga todo el mundo Next ¿Los tiros en serio? Vale, ya, ¿no? ¿Me puedo ir? Tengo que irme por donde he venido It makes sense A lo mejor ahí estaba la puerta de ¡Oh! Loot Vale, vale Esa escopeta Nice God Escucho cosas O sea, ya La esquizofría está atacando fuerte Escucho cosas a veces En plan pienso que son zombies Pero es la respiración de Joel Todo el rato Así que no sé Será por aquí arriba a lo mejor Pista Coño Coño, vale Gracias No, pero Bien, 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 bien Vale, vale ¡Mierda! Necesita energía Fuck Vale, la energía está aquí Obviamente Estos son cosas Bueno, esto es más de agua y calor Necesito encontrar la mierda de energía Que será Esto es un poco rústico, ¿no? No creo que esto sea el sistema de energía El generador Duh Pero, ¿dónde está el generador? ¿Ahí? Bitch, please Aquí Ah, esto es No, esto no es Es esto Vale, tiene que ser esto Esto es la sala Ahí está, vale, vale Es esto, es esto, es esto Vale, 3, 2, 1 Y ¡brum! 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 Facilito Se hizo la luz ¡Corre, que barra! ¡Avo, avos! ¡Hola! ¡Un boomer! Es un boomer, es un boomer, es un boomer, es un boomer, es un boomer ¡Corre, pecador! Que le jodan, que le jodan 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 Joder, puto, soft vida Mercancía Merca Estos por aquí Está muy fuerte el audio Ahora está fuerte Puedo bajar un poquito, si suena demasiado ahí Lo puedo bajar si queréis Pero si no ¡Coño! La meca del loot he encontrado aquí ¿Está God? Vale, nice A mesa grafteo, no sé si voy a tener materiales suficientes Adelante ¡Nomenta y uno! Claro, pero necesito dos cosas De las pinzas para Los cortapinzas para Cortapinzas, pinzas ¿Cómo se llame eso? No me sale el nombre Lo que pone dos ¿Cómo coño se llama eso en español? Los Alicates, coño Eso, no sé dónde coño encontrar más, tío Pero se supone que están en sitios importantes, ¿no? Porque es como El nivel del arma Lo que te permite Poner más cosas ¿Qué decís que me he dejado, chat? ¿Cómo es en inglés? No, es que no lo sabía ni en inglés Se me ha olvidado totalmente la palabra Alicate ¿Ves? Pero me hace falta tres Alicates para esto Voy a... Voy a seguir mejorándome Es que... Le pongo un visor ya de puta madre a esto Venga, sí, se lo merece, se lo merece Se lo merece La funda podría haberme hecho Ya, pero es que... ¿Cuánto costaba? 75, ¿no? Nada, no tengo Eh... Debrecita de recarga, pistola Cállate de fuego Bla, bla, bla Prefiero mejorarme el revólver El revólver me parece god, la verdad Pastilla en la mesita chico Ok, ahora lo miro A ver... Esto Aquí Nice Eh... ¿Lo he mejorado? Sí, vale No creo gastar más, eh Eso bastará Quiero ver cómo es la mira de esta mira A ver, espérate Oh, ahora sí Joder Mira qué gusto, por Dios Ahora no falló ningún headshot con esto, cabrón No falló ningún headshot Chat, ¿qué decís de una pa... Ah, pastillas La medicación, gracias Eh... Muy bien Perfecto Continuemos pues Pulsa X Ah, para la mira pulsa X Vale, 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 vale Por todas formas de así Menos me creo que me he dado, chas Lo tengo Bien hecho Mordido Hoy no ¿Y a ti? Hoy no De acuerdo Dispersados Son dos, eh Vamos a testearla, ¿no? Aunque hagamos ruido Nos lo merecemos, ¿no, chat? Nos lo merecemos un poquito Mira, mira Son 200 Son literalmente 200, gente ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ah? Son full pepega, eh Esto... Este inteligen... ¡Coño! Acabo de subir a 92%, eh Mi... Mi precisión En la cabeza 92% Estoy aquí Hola Asomate, puto Ah, vale Tenía casco el cabrón Qué guapo Qué guapo Ya está Literalmente puedo jugarlo Como si fuera el Call of Duty Esto ya, chicos Nada, nada, nada Lo voy a hacer, eh Atentos Eh... ¿Me queda ahora algo? Joder Estoy harto de encontrarme Ladrillos y botellas Por otras partes, tío Y nada más Aquí hay algo en el suelo Bullshit Nada, pues vamos A ver... Calerita Eh... Supongo que... Será por... Aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Vale ¿Qué vas a hacer, eh, carón? Mira aquí, cabrón Hijo de puta No, cabrón No Ah, coña Dios, qué puto agobio, ¿no? ¡Cógela, cabrón! ¡Joel! No puedo darle más O sea, literalmente le estoy No me acordaba de esto Le he dado bien a ese tipo, eh Sí, desde luego Estoy mal No me acordaba de esto ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un...? Eh, Eli, sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? La verdad es que sí Se lo ha currado la mercancía Tenemos que irnos Te sigo Momento giga, Chad Vamos Hoy te has ganado una galletita Para cuando vayamos a descansar A ver Lleva a Dexter y Neville a casa de tu madre Aquí no estamos a salvo Gen Está tachado No te preocupes, estamos cuidando bien de ella Está escrito abajo en rojo Uy Turbio eso, eh Turbio, si te pones a pensarlo A ver Eh, por aquí será Uy Tenemos que salir Encontrar ese puente Odio esta mierda ¿Esto qué es? ¿Otra revista? Vale, sí Esto es como lo de la pierna Antes Armas de cuerpo a cuerpo mejoradas Vale, nice Las modificaciones aguantan un ataque más Eso está bien, eso está bien Está buena mucho Oh Se podía aquí Tal vez podría pasar con esto El 2 volaba mucho que te dejaran tocar la guitarra Ahí de chills Eso está muy guapo En esto no se podía hacer nada igual, ¿no? Vale Mierda Esto pesa más de lo que creía Eh, ¿y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli Una flauta Empuja Estoy en ello Empuja más De puta madre Vamos Sat, seguramente me esté dejando loot Pero es eso No quiero estar tampoco En plan Todo esto walkthrough Buscando en cada rincón De cada casa, ¿sabes? Porque Me lo tengo que pasar Antes de irme de viaje Y me lo quiero pasar Antes de irme de viaje No quiero dejarlo a medias Coño Alfredo ¿Qué te pasó? ¡Uuuh! ¿Aquí me ayudas a disparar ahí? No, no, loco ¿Qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Básicamente Pero apunta la cabeza Por favor Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición Vale Entendido No sorprendáis chat Esto es El colegio Básico en Estados Unidos Así es la escuela Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo A ver De nada Vale Aquí sí que Hostia Como los junta a todos Como los junta a todos Están todos muertos Están todos muertos Joder ¿De qué coño hablas? A ver Respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Mierda ¿Y si lo hago ya? Están todos juntos O sea En verdad Todos mantengamos nuestra posición Es que Porque seguro que después Se separan o algo ¿Sabes? Mejor hacerlo ya ¿No? ¿Qué coño? Grande Está usando DualSense DualSense Edge Yo siempre Siempre le hago un montón de la interna Para hacer zoom Cúbreme ¿Qué? ¿Asomas? Coño Ha bajado un 87% la precisión Vale Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien De joya Orico ¿No había fabricado otro ya? Ah no 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 Estamos joyas Estamos joyas Estamos joyas Pero hazlo Rápido 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 Cúbreme Voy a avanzar La cara Pero ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos a hacer lo mejor Vamos a hacer lo mejor Vamos a hacer lo mejor El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar Primero nos atraemos Sexualmente A una zona ¿A todos? ¿Están todos muertos? ¿Qué cojones? He oído algo Sí Creo que tienes razón Cuidado tío No eh Me da que no eh chicos Aquí no hay nada ¿El de la derecha ¿Dónde se ha quedado? Toma 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 Ema Toma cabrón No hijo de puta Un pixel Un pixel Antes me ha salido mucho mejor la jugada Ahora mismo la he cagado bastante Pero bueno Estoy a un hit Pero Todo van a ser headshots De parte de él Porque mía ¿Vale? Oye que no puedo Castearme esto Directamente De coño Vale Vamos a hacer lo mejor Vamos a hacer lo mejor Lo estamos haciendo de culo La verdad A ver Dejo que hablen Es que me da miedo Que empiecen a hablar Y que después salgan corriendo ¿Sabes? Están todos muertos Están todos muertos Joder ¿De qué coño abras? A ver Respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores El que está en alto El que está en alto No Está colgado El pobre hombre ¿Has hablado con el jefe? Sí Quiere que todos Mantengamos Hostia La bomba Es verdad Creo que va a ser mejor la bomba Que la morto ¿Ve? Aquí me los hago a todos A registrar la zona Que no pase nadie No ves Se paran Es el problema That is the problem Aunque tiene la botella ahora Se van a acercar Pero no lo suficiente ¿Sabes? Creo yo Si hago para BIM ¿Qué ha sido eso? ¿Ves? Lo voy a hacer de esa manera ¿Vale? Adentos Voy a suicidarme Hola Hola chicos ¿Qué tal? Hola Hola Aquí estoy Matadme por favor Matadme Matadme rápido Por favor chicos Matadme rápido chicos Por favor Aquí chicos Aquí Hola Ah O sea Cuando estoy Ok Cuando estoy a cubierto En plan agachado Me dan todas Cuando estoy corriendo delante de ellos No me dan ninguna Esto es increíble Aquí hay un sniper ahí arriba Me maten 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 Ahí arriba hay un sniper Vale Vale Que me mate Que me mate Ahí Vale ahora Juntamos a todos Y al resto nos lo follamos con la escopeta Ya está Easy Nos encargamos primero El que está arriba O sea primero Bomba Atentos eh No me jodas Que ha habido checkpoint De me cago en la puta Que parió Joder Y el de ahí arreglando Coño está tío No seas idiota A los militares Les importa Más mierda Este sitio Mira en todo caso Unos turistas Han tenido suerte Los encontraremos Siempre lo hacemos Vale Voy a intentar atraerles Bien, bien, bien Un dos Un dos Con dos Con dos cabrones Pero sois imbéciles Vale, vale Hay uno Que solo haga uno tío Así que gracia tiene loco Así que gracia tiene loco Pues nada Pues nada A chuparla chicos Vamos a ello Call of Duty Player Gracias Eli No hacía falta eh Lotería yo Sigue así Eli Eh, que tengo un hippie aquí Dos hippies Ok, no, vale Ya está Vamos a tomarlo en serio Ya está No No sé qué coño está pasando ahora Antes literal Estaba dando todos headshots Y ahora no doy ninguno tío Hola Está bien Se acaba la tontería Modo bestia activado Modo bestia activado Dos headshots Va por culo ya Estaba estirándolo para el contenido Pero ya está chicos Ya me he enfadado Ya me he enfadado Ya me he enfadado Va, ahí lo veo La que está arriba Lo veo, lo veo Tengo que crearme la curación antes Sí, porque si no estoy jodido Sí, no me da cuenta Pensaba que he spawnado con más vida Pero Ahora sí que sí Atentos Hecho dos A mi izquierda hay uno siempre Pero A ver Y si así fuera Quizá es que vuelven los militares No seas idiota A los militares Por aquí Puta madre Puta madre, puta madre, puta madre ¿Qué coño vas a tener, cabrón? ¿Dónde están? Que me he vuelvo loco, que me he vuelvo loco Que me he vuelvo un puto loco, te lo he dicho Que está aquí arriba Creo que no tiene ángulo, eh Yo tampoco Eso me ha sido headshot Buena, Eli ¿Quién falta, quién falta, quién falta? Vale, que está ahí arriba, eh Vamos por atrás Vamos a ver si podemos subir por aquí Por algún sitio Tiene que haber escaleras o algo, eh Tiene que haber escaleras o algo Nueve escaleras Vale Ah, no, ¿he pillado esto otra vez? Ahí Sí, macho Esto está flipando Ya está Me cansé Me cansé de ser buena onda Lo siento mucho De verdad, eh Lo siento muchísimo Vale ¿De dónde? Vale, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Vale Eli, déjame a mí, eh En la nuca, cabrón Vale, el otro Ya solo tiene que quedarle de arriba, ¿no? No, queda Vale, vale Queda otro ahí Vale, arriba hay uno Y abajo Hay otro No tengo ángulo, eh Para este Vale, ahí está Lo veo La puta que te parió Vale, lo veo No, 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 no Cambia a escopeta ¡Gorda! ¡Te doy carga! ¡Joder! Lo tenía ya casi, tío Pensaba que debajo No quedaba más, tío Y he paniqueado, tío ¡Qué rabia, joder! Vale, es checkpoint Nice No sé cómo coño se sube aquí, tío Buah, dispara mucho más rápido ahora, eh La pipa es goda ahora Para Vamos a ver, vamos a ver Calma, calma, calma Que no panda el cúnico, ¿vale? Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico ¿Ah? Pero, ¿dónde? 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 ¡Aaah! Quiero subirme Quiero subirme Quiero subirme Cipotas Bitch A la polla de hambre Atentos Eli, no ¿Cómo? Hay 800, tío, voy a curar otra vez Me tengo que curar, me tengo que curar Ah, el de arriba no lo veo, eh Ok ¡Joder! ¿Cómo? ¿Repite eso? ¡No! ¡Coño! Vale ¿Qué pasa? Vale, bajad Ah, vale, vale Ya está, menos mal Pensaba que me quedaba el de arriba, eh Madre mía He manqueado muchísimo aquí, eh Eli de Goat Os lo he dicho, chicos Hoy no tengo Big Dick Energy Ay Eli la cabra ¿Cómo lo hice? No bad ¿Qué tal algo más? Ligerito De tu talla Solo para caso extremo Bien Vale Vale Pero enséñala a poner seguro Y eso, ¿no? Me acabo de disparar Sabe disparar a la niña Así que Ya le habrán enseñado eso En Ohio o algo ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale Tú Simplemente respétala No es un Joy Tendré cuidado Vale Vale Vale, pues ahora hay que subir por aquí, ¿no? Ahí ves Ah, no, mire ¡25! ¡Uh, duro! Duro, 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 duro A ver O sea, que podría haberme Si hubiese habido esto Hubiese habido aquí antes Y hubiese matado a todos de arriba Tranquilamente Tranquilamente Eh ¿Para dónde vamos, chiqui? Por aquí, ¿no? Vale, ¿no? The office Espera un momento ¡Es verdad! Esto es Esta es la referencia Hostia, no me he dado cuenta Espera, hay una foto de Ah, no, son los randoms Son los randoms Es verdad ¡Es verdad! ¡Qué guapo! No me he acordado que estaba esto Michael ¡Qué guay! Pa' mi gym de Ohio Esos son los otros A ver Es como la serie de The Office Que a la vez es como la serie de The Last of Us Es increíble Ahora, ¿no referencia a eso la serie? ¡Oh! No creo Ni de coña Eh ¿Para dónde será? O aquí o al otro lado, ¿eh? No hay más Aquí Aquí, aquí Aquí va a ser Vale Te toca, Eli Voy Se atasca la cadena Espera Ya estoy Así Vale Bien pensado Hola Vale, a ver Esto no tiene mucho sentido Espérate Tiene que ser por aquí Pero ¿No es por ahí? O es que tengo que coger esto y ya está Ah, claro Vale Para eso está esto Vale, ahora subimos aquí Vale, vale, vale Estoy empanadísimo hoy, os lo digo Hoy Creo que es el día más empanado que he tenido en la semana Vale He conseguido 25 tornillos, ¿eh? O sea que algo Algo tocho puedo hacerme Y Creo que va siendo hora De hacerse la funda de arma corta Porque nunca tenemos para esto Sí No es justo, chaval A ver Las empanadas Vale Vale Yo leer a carpintero en otra vida o algo Porque sepa hacer tantas cosas Es increíble, ¿eh? Me sorprende Vale Eso suena a clickers, ¿eh? Ay, no Si no, si no es de puta Matando a civiles Menudo par de días, ¿eh? Pues ya ves Mierda, no hay comida Zapatos viejos Nada de nada Vamos Estáis obsesionados con la linterna Que estamos en una cinemática Que no se pueda apagar la linterna No podemos hacer nada Sois unos cagaprisas Apaga la linterna Literal Estoy invitado a una cinemática ¿Tú te crees que el juego detecta Los inputs De los motores Cuando hay una cinemática? Tranquilos Calma, por Dios Que no me van a ver En una cinemática Que está Que está Prescrito ya Preprogramado Que no me vean A ver Mira, enciendo la linterna No pasa nada, ¿ves? Hola No grites No grites No grites, cabrón ¿Ah? ¿No he hecho nada de ruido? Me voy a matar el de atrás De un tiro Porque tengo un píxel de vida Y estoy muerto, chicos En 3, 2, 1 Soy Dios No, eso no ha sido por la linterna No me vengáis con mierdas Ese era el stream sniper Que está viendo el stream Lo siento Es que bien se ve, coño Vale, vamos por aquí No tengo flechas, ¿no? Tengo una Tengo una Darle con la flecha Desde aquí va a ser difícil Pero bueno Facilito Hay bombas por todas partes Hay que tener mucho cuidado, gente Cuidado Eli, que te va a ver Gorda Está ciego el tío Yo también te digo O sea Que no me he visto Eli ahí Ah, es gold, cabrón Vale, a ver Abajo Y todos los personajes Todos los NPCs Tienen un poco de miopía Eso es verdad ¿Qué le ha dicho Dios mío? Ha sido muy cerca, eh Dios mío Cállate la puta boca, gordo Corre Oh, fuck No me han visto todavía, eh Literalmente Y jugado No me puedo meter aquí No me puedo esconder aquí Esto no es fornite Fuck Vale, ok Se lió, chicos Se lió No pasa nada Necesito cambiarme esto Rápidamente Espérate Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a meter aquí Me voy a cambiar la escopeta Y se viene Se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Eh, a ver Pau 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 Cúbreme Las tetas Perfecto Vamos a esperar a que alguien venga por aquí Y la hacemos explotar Por mil pedazos Vale Oh Ah, pobre polla Cúbreme Hijo de puta Ah 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 Están muertos, capullo Casi me doy con esto Hemos estado cerca El hecho de que le he pegado al soldado que estaba detrás del coche Ha sido igual que ayer cuando le pegué un flechazo a Auron Atraveso 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 We finished covering the city Foreign survivors Ya hemos peinado la ciudad en busca de sobrevivientes Había un puñado de soldados ocultos en el hotel Nos ocupamos de ellos Unos cuantos atacamos en palizada O lo que quedaba de ella La mayoría de las máquinas grandes se jodieron en el combate No creo que usemos un tanque en un tiempo No se puede salvar tampoco nada de la artillería pesada Salvo el homby Hemos logrado repararlo incluida la metralladora Montada de calibre 50 Esta cosa es impenetrable Vale, perfecto, pues ya sabemos Now we know Vale, a ver No tengo todavía para curarme Necesito, necesito, necesito cosas ¿Esto es vida? Nice Daga Nice Lleno, lleno, lleno 50.000 balas de puta madre ¿Algo más? ¿He crafteado ya para craftearme esto? No No he ruteado nada para craftear esto ¿Has visto el rap de Titi? No Luego lo miro Súper bonito este juego Agencia Federal de Gestión de Catástrofes Ah, pues Muy bien la gestionaron, sí Muy bien la han gestionado Gracias, eh Gracias Supongo que este fue el fin de esta zona ¿Qué pone aquí? Ah ¿Qué te pasa? Bueno, toda batalla tiene un perdedor ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia Mejor no pensarlo demasiado ¿Cómo no hacerlo? Total munición a tope Vale, perfecto Vale, a ver Eh Tenemos que ir ¿Escaleras? Sí Hay sentido Voy Eh, ven aquí Eli Vale Vamos Eso es Casi hemos llegado Sí, casi Seguro que hay que pasar por 50.000 clickers 200 boomers Y 3 gilipollas Para llegar ahí Pero bueno A ver Estoy jodido de vida Eli No me puedes dar una chocolatina Como ayer Estaría muy bien la verdad Hostia, momento Uncharted, eh A ver Mucha peña aquí, eh Mucha peña aquí, tío Y solo una flecha ¿Rubén? ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo harás más? ¿Por qué? ¿No te crees? Quiero un poco Sí, claro Sí, claro Me lo pensaré Ay, Dios Te haré un poco Si Ya Sí, ¿y tú? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Oh Oh Surprise, motherfucker Surprise, motherfucker Ay, ahora es escopeta Hostia, el puto tanque, chaval Joder ¡Puta que te marió! ¡Cuántos tiros! ¡Eli, cúbreme! ¡Eli, chocolatina! ¡Eli, chocolatina! ¡Elías! Si le tiro una botella al tanque lo distraeré ¡Bú! ¡Estamos joya! ¡Estamos god! ¡Estamos god! ¡Estamos god! ¡Aquí nos fue a tomar! ¡Aquí nos fue a tomar! ¡¿Con qué coño nos están disparando?! ¡Una torreta militar! ¡Agáchate! ¡Godes a bomba de humo, eh! Vale. ¡Escapao como un ninja, tal! ¡Como un ninja! Vale. ¿Dónde está el fumayahuascas este, tío? ¡Ah, que se lo está cargando Eli! ¡Grande! ¡Good work! ¡Sigue así! Me queda un pixel, Eli, ¿vale? Si me das una chocolatina, agradezco.com ¡Niña! ¡Niño! ¡Niño! ¡Uuuh! ¡Dame algo, cojón! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Aaah! ¡Era un mendigo! ¡No tenía arma! ¡Le reventó la cabeza! ¡Ah, sí, sí! ¡No, el hijo de puta la tenía escondida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenía balas! ¡Nadie tiene balas así porque sí! ¡Sin nada más! ¡Aaah! ¡Estoy jodidísimo de vida, loco! ¡Jodidísimo! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta así! ¡Más tenso, más tenso! ¡Run, run, 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 run! ¡Dios santo de vida como me ve ahora estoy jodido! Vale, estamos bien, estamos joya, estamos joya, estamos joya. Sigo y vivo todo gracias a la bomba de humo, ¿eh? Recordadlo. Esa bomba de humo ha sido MVP. ¡Mierda! Voy a intentar hacer un botiquín ahora, sí. A ver si puedo. ¿Qué haces, animal? ¿Por qué te quedas quieto? ¡Joel! Ah, vale. ¡Hostia! ¡Recuerdo desbloqueado! Este filipo de has tenido un hijo. ¡Espera, espera! Que tenía un juguete. ¡Mira! En una mochila o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hostias! ¡Hostia, se me ha olvidado! Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Hermano, es verdad. Era un hermano. Baja el arma. Y tenía como un juguete o algo así, recuerdo. ¡El robot! ¡El robot! Era un robot, ¿no? Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. El robot incidente. No es nada. Hostia, se me ha olvidado completamente esto, tío. ¡Qué fuerte! Soy Henry. Este es Sam. Hola, yo soy la absoluta leyenda del gaming. Eli. ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. ¿Cuántos más, mejor y eso? Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Qué bien soy el puto Joel, tío. Por aquí. Let's go. Perdón por el lío con las... Ha hecho así el niño. Ya no. Ha hecho así, eh. Ha esquivado al cabrón. Ha reaccionado a la bala. Debemos tener cuidado. Estamos al lado de una de sus zonas de observación. Oye, sigo con un píxel de vida. No puedo craftearme esto todavía, tío. Fíjate la polla. Lot. Vale, aquí va a haber loot. Pero si esta casa es mejor que la que tienen ellos. Joder, lleno esto, tío. Todo el rato lleno. Eh, ¿para qué eran las tijeras y esto? Espérate. A ver si me puedo quitar esto de encima. Tijeras. Vale. Hago esto con el palitrueque. Me hago otra daga. Y... Vale, esto también pide... Vale, nice. Ya está. Voy a ver a todo. Explosivos también, sí. Otro cómic. Tijeras. 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 Bueno, bonita tele. ¿Se romperá o no se romperá? No me dejáis parar. Literalmente injugable. Literalmente injugable, chat. Quita, coño. Venga, vamos. No me voy a curar todavía, por si acaso. Ahora, al descansar en casa de este, me cura todo, ¿sabes? O algo así, yo que sé. Por si acaso. El puto robot. El puto robot. Llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. No sé si estoy teniendo un déjà vu, pero... Creo que el robot era el causante de... Cosas terribles que pasaban después. Creo que también la película de... ¿Cómo se llama? La de... En la que no pueden hacer ruido. La de A Quiet Place. Ahí también hay un puto robot que la lía y... Literalmente, el niño estúpido muere. Porque el... Cogió un robot de un supermercado que hacía mazo de ruido. Y vino el bicho y se lo comió. Pues... No sé si aquí es igual o no. No me acuerdo, la verdad. Vale, sí que me voy a curar, entonces. Sam. Quédate con ella. ¿Y los demás? Querían echar otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada. Vale. Vigila por ahí. Yo compro... No, no era una nave... Era una nave de... Espacial o algo así, creo. Que hacía como... Y hace un ruido súper alto. ¿Pero qué? ¿Te encargas tú? ¿Me encargo yo? ¿Nos encargamos los dos? ¿Qué opinas? Porque yo fácilmente lo hago así y le pego un tiro en la cabeza, o sea... De eso quiero un clip ahora mismo. De eso quiero un clip ahora mismo. De eso quiero un clip ahora mismo. No pienso jugar hasta que no veo un clip de eso ahora mismo, o sea... Porque eso literalmente ha sido un headshot ultra clean que no se ha registrado. No se ha registrado. Os lo habrán dicho. Si eso no ha sido un headshot por mi parte, regalo de 10 subs. Regalo de 10 subs. Regalo de 10 subs. Lo digo completamente en serio. Lo digo completamente en serio. Gracias. Hace un ruido súper alto. Vamos a ver. No, 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 no. Lo vamos a poner... Momento... Momento CSI. Momento... CSI a cámara lenta a 0,25, ¿vale? Porque yo fácilmente lo hago así y le pego un tiro en la cabeza, o sea... O sea... O sea... O sea... En toda la calva. En toda la calva. Ahí mismo. No le dio. Pero tú eres... ¿Tú eres... Ashley, ¿estás ciega? ¿Necesitas ir al doctor? ¿Necesitas ir al doctor? Por favor... Por favor, acércate a la pantalla. Si estás en el móvil, ¿vale? Hazle zoom. ¡Loco! ¡Loco! ¡Toda la calva! ¡En 4K! ¡Es por el círculo grande, ¿no? El círculo cubre toda la cabeza. Cubriendo toda la cabeza... Debería de darle 100% garantizado sin fallos. Pero tranquilos, lo hago de nuevo, chicos. Parece Heisenberg. Tenía la misma dentadura que Heisenberg, ¿eh? Se parecía a él. Los pibes. ¡Asomá, puto! ¡Asomá! ¡Bro! ¡Ah, ahora! ¡Ahora! Vamos a poner chulo, pues yo también. Un poco chulo. No pasa nada, chicos. Lo logramos. No está mal, viejo. ¿A quién llamas, viejo? Venga. Subamos a esta camioneta. Lo le diste. Es en la cabeza por el retroceso del arma. Lucho. No tienes ni puta idea de qué estás hablando. Lo siento que te lo diga así, macho. Pero es que... O sea... ¡Ehhh! ¡Cállate la boca! El retroceso tendría que ver si es un arma... ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Por favor, por favor, suéltame! Con clase, con clase. ¿Le tiraré? Fíjate bien. Obviamente cuando disparáis retroceso, pero eso no tiene que afectar en el momento en el que estoy apuntando la cabeza. O sea, eso no tiene ni un puto sentido. ¡Ah! Es el mismo lucho que vareaste ayer. No, pero últimamente... No sé por qué. Hay un montón de luchos en el chat últimamente que han decidido entrar a mi chat y tocarme los huevos. Todos se llaman luchos. Por alguna razón, todos se llaman luchos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los luchos? ¿Han nacido para tocar los huevos a Rubius? ¿Es su objetivo en la vida? Todos los luchos esta semana me han tocado los huevos. De una manera u otra. Es increíble. ¿Quién más? ¿Quién más se llama lucho en el chat, por favor? Si me vais a tocar los huevos, tocádmelos ahora. Nos lo quitamos ya de encima. Ojalá llamarme Lucho. ¿De dónde coño sale el nombre de Lucho? Tiene que ser... como... Paco para Francisco. Pues Lucho será de... Lucario, ¿no? De Lucas. Ah, de Luis. Malditos Luises. Bueno, ¿qué? ¿A dónde vamos? Aquí estamos. Vale. ¿Y? Coño, cinco años para abrir la puta puerta. Seguro que se llama Lucho. Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío, tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. ¿Vaya? Espera. ¿Vale, lista? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. A ella no parece preocuparle esto. Como haya un clicker por ahí, yo no me riría tanto. Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. A ver, te hace meterme a... Vamos a ver esta cinemática, ¿vale? Y nos metemos un rato a Minecraft. Matamos a una persona y nos vamos a dormir. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro público se debe encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros. Lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. ¿Ves? Aquí seguro que se te regeneraba toda la vida. Del tirón. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno. ¿Listos? Sí. Ahora, no entiendo por qué están yendo tan rápido... Uy. Tan rápido en la serie. Porque claro, es que hay un montón de historias que hay que contar, ¿sabes? ¿Y si todo eso va a ser la primera temporada? Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el que estoy mirando que flipas. Me estoy mirando que flipas. Vale, guardo partida, chicos. Y seis horas llevamos, ¿eh? Seis horas de banqueada. Bueno, 1-2-2-3-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-7-4. Gracias.